encuentran muerta a una modelo con 11 puñaladas por un posible ajuste de cuentas estamos hablando de brasila y de la modelo thais rocha o roca no sé cómo se pronunciará en brasileiro y yo cuando veo estos casos de gente joven gente guapa parece triunfadora que se meten en mafias que se meten en problemas de dinero bestia siempre me da la curiosidad de pensar cómo se metieron a cómo se complicaron la vida no como llegaron a decir podría tener una vida tranquila pero por lo que sea voy a acabar metido en mafias en trata de dinero es jodido no hay una frase que dice tú te vas del barrio por el barrio nunca se va de ti sabes o tienes dentro no tienes dentro entonces esta gente es verdad que puede tener un éxito increíble en algún momento y tú dices puedes cambiar de vida pero siguen con la mentalidad que tenían antes sabes con la misma ignorancia la misma preocupación en el mismo entorno de amistades y es normal que puedes caer en otro momento que es que es habitual que una persona que sale de una situación conflictiva no acabe de dejar atrás esa mentalidad sí 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 bueno lo vemos con todos los raperos no que mueren asesinado todo rato en américa porque no consigues dejar eso esto es tu vida tu cultura te puedo dar 20 millones de euros ahora vas con tu rolex todo y amante pero sigue siendo la misma persona que estaba en la calle vendiendo trapicheando este es el problema no y de hecho un equilibrio es complicado porque hay casos que sobre el pueblo lo llevan dentro o los que rechazan a su pasado que también generan luego rechazo ellos de cómo se presenta la gente porque les ves como un poco impostores no o sea que veo que no ha de ser fácil tener el punto ese de equilibrio de mantener tu raíz pero no que no te pese en la espalda sí es jodido porque son gente que dices tú te está yendo más o menos bien relájate complicarte en este caso es que además es culebrón porque esta chica esta modelo influencer que tenía bastantes seguidores era dueña de un club nocturno en sao paulo hay una sola persona detenida una de sus mejores amigas un súper salsero se cree que hubo una estafa financiera en una con una bodega de bebidas de su propiedad de thais y que de eso nace la animadversión y el hecho de matarla estamos hablando de estafa amistades rotas por ese tipo de problemas y esto yo me da cuenta que yo conocido porque al final cuando tú te mueves en un cierto ambiente de de dinero por desgracia hay mucho buitre y hay mucha gente que empieza a oler incluso amigos tuyos que te acaban traicionando por dinero no y te das cuenta de cómo el dinero transforma a ciertas personas pero las transforma o sea las convierte en monstruos en estafadores en mentirosos en liantes en malas personas en malos amigos y esto a mí me ha pasado y esto es así hay muchos que estaban mucho mejor cuando estaban peor sabes y por qué bueno tío es el dinero si igual lo tenía el latente ahí no igual ese mira hace dos meses mi último vídeo entrevista al patriarca de un barrio el barrio de chenillete en valencia y él había ganado la lotería más de dos millones de euros sabes que pasó 15 años metiéndose cocas y va de fiesta cuatro meses no cuatro días cuatro meses iba con él y me ha dicho si podía volver atrás en el tiempo y no jugaría esa estos números porque me ha arruinado la vida el tener tanta pasta te sientes el rey del mundo ya no respetas a nadie es una locura hay personas de hecho creo que era un vídeo tuyo que se ve que la mayoría de personas que han ganado en la historia se le ha arruinado la vida no es que ha ido mejorando el dinero parece que la solución a todo y para dinero si no va asociado de una cierta cultura y de una cierta estrategia para manejarlo es una es triste decirlo porque no tendría que ser así pero puede ser una maldición claro la gente que no está preparada para tener de repente de un día para otro millones de dólares euros a no ser que sean increíblemente inteligentes y sobre todo muy bien rodeados van a acabar mal bueno tú sabes creo que no lo hace en el fútbol pero en el nba cuando firman el primer contrato están obligados a hacer un curso de eso financiera y hasta de cómo tener sexo con las chicas los jugadores esto se hacen en el draft en la nba hay una cosa que se llama draft es que tú te apuntas y los equipos por orden un orden que es de vamos a decir más o menos de los que han quedado peor eligen primero y luego hay intercambios de números y tal pero suele ser así eligen y tú pero tú tienes que apuntarte al draft entonces los jugadores que se apuntan al draft hacen un curso vale de esto de economía de economía relacionado con lo suyo de los que no se aprovechen de ti porque ha habido muchos jugadores de nba arruinados por tener 14 hijos con 13 mujeres son unas putas desgracias porque han querido pero es bueno que les digan mira escúchame si tú quieres ser un follador al menos ponte condón hazlo porque si no te vas a acabar arruinado como tal como tal como tal como chris weber no apuestes a lo loco también ha habido mucho tema de apuesta mucha ludopatía de dejarte liar también por claro tengo cuatro millones en el banco porque no me juego uno a rojo o negro y si lo duplico en un segundo que esto es la gran magia de las apuestas tú imagínate que tienes toda tu fortuna toda dices en un segundo lo que me ha costado 20 años de vida lo puedo duplicar pero eso es importante educarse finalmente y entender también pero es goloso no bueno yo no porque entiendo que es ya ya pero yo entiendo lo que es la varianza entiendo cómo luchar contra ello leo imagínate una persona que está viendo esto vale está viéndolo y dice yo tengo medio millón de euros en el banco porque toda mi vida trabajando y tal y piensa porque no cojo 400 mil me voy al casino de mi pueblo o a un casino que admitan una apuesta tan grande que no son todos pero una que admitan la apuesta y en un segundo lo duplicó cómo luchamos contra esto educando entendiendo explicando a la gente de forma bueno lo que es la estadística lo que es la varianza es decir que que no que aunque sea 50 50 puedes estar palmando no el ejemplo claro una moneda al aire en principio es 50 50 pero te pueden salir 10 veces cara no o 10 veces cruz y en y explicándoles lo que es la gestión de banca es decir diversifica o sea que la gente se eduque en lo que es que lo deberían hacer en el cole en realidad no 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 sólo la en los drafts de la nba que te deberían enseñar esas cosas en el cole la verdad porque te sirve para enseñar a todo el mundo que a estos cuatro gananarios claro porque como gestiona 20 millones de euros también puedes gestionar 2000 euros sabes de manera correcta sin hacer tonterías y seguramente el de la gente que tenga mucha pasta puede permitirse si es un poco listo tener un asesor financiero que lo hagan el trabajo por él la gente más de a pie igual no